El primer encargo que le da Escobar, que tiene que ver con un crimen, con una muerte, ¿cuál fue? Me gusta que en Vigado, en el barrio de Pablo Escobar, había un busero que había tumbado a la mamá de un socio de Pablo Escobar cuando eran pobres. El busero fue a arrancar y la señora se iba a bajar y el busero no le dio tiempo que se bajara y la señora cayó y se mató y la dejó ahí tirada como un perro. Ya cuando el muchacho, el hijo de la señora muerta consiguió dinero, le pidió el favor a Pablo Escobar para matarlo, porque aquí toda persona que se viera a matar en la ciudad había que pedirle permiso a Pablo Escobar. El patrón dijo, listo, y él le encargó a Popeye. Él me dijo, Popeye, ¿usted le hace? Yo le hago. Entonces fuimos en la moto en Vigado a ubicar el busero. Y el conductor de bus ya no era conductor de bus, sino despachador de los que controlan la salida de los buses. Entonces fui con un amigo mío en una motocicleta y fueron a mostrarme el busetero. Y yo ya el revólver, me lo mostraron, yo vi la ocasión, me bajé y lo maté de una vez, porque el amigo mío nos miremos y mañana lo matamos. Eso es de una vez. ¿No lo planificaste? No, de una vez. Cuando lo encontraste lo mataste. De una vez, sí. De una vez, sí. ¿Eso fue con pistola? Con pistola, no, con revólver, porque el sicario profesional trabaja con revólver y la pistola para la bronca. Porque el revólver, el revólver... Explícame eso. El revólver, si le sale una bala mala, sigue volteando. Sí. El tambor. El tambor sigue. Sí, y la pistola. Si a usted le sale una bala mala y se le encascara, y en medio de la bronca es muy difícil de destrabarla. ¿Vos nunca tiraste al cuerpo? Al cuerpo no, yo trabajaba de las cejas para arriba, porque soy un asesino profesional. Trabajaba de las cejas para arriba, porque soy un asesino profesional. Cuando vos decís profesional, ¿te referís a que lo sabías hacer muy bien o a que cobrabas plata por eso? Profesional era que lo sabía hacer y lo hacía por encargo. Bien. Pero cuando ya conozco bien a Pablo Escobar, veo que no es un patrón, sino que es un amigo. Ya nosotros ya no peleamos por la plata y no por la causa. Ya nosotros nos enamoramos, en el buen sentido de la palabra, de la causa de Pablo Escobar. Sí. Y amamos, en el buen sentido de la palabra, a Pablo Escobar. Yo soy un asesino y con mis propias manos he matado a muchas personas y por eso estoy aquí preso. No pensábamos en el dinero y no es lo que pensábamos era pelear la guerra. Y ganársela para ganársela. Y también llegaba dinero, pero era más importante la causa que el dinero. Colombia con cualquier bomba, con cualquier dirigente político o con cualquier personalidad se desestabiliza completamente. Es una democracia muy frágil. Estaban todo el tiempo pensando en la guerra, ¿había momentos de diversión? Bueno, había momentos de diversión, pero hay veces la guerra bajaba de ritmo. Y había zonas donde teníamos control, el Magdalena medio antioqueño. Sí. Que era donde Pablo Escobar tenía su hacienda, la hacienda Nápoles. Sí. Y ahí hacía una selvática, llevaban mujeres, el patrón traía prostitutas del Brasil. Traía mujeres de Argentina también. Sí. Mandaba su avión Liarge. ¿Y a quién le encargaba el tema de las mujeres? A un homosexual, la macuá, que le manejaba ese tema. La mujer era espectacular, el patrón se divertía con eso. La mujer siempre ha sido el trofeo del guerrero. Y entre más guerrero, más bella la mujer. Mucho más guerrero, más bella la mujer. Porque un guerrero no va a abordar una mujer que no sea agraciada. Pero el guerrero, guerrero como Pablo Escobar, el trofeo era las mujeres más hermosas del mundo entero que le llegaban a él. ¿Nunca te arrepentiste de ningún trabajo que hiciste? Realmente para la época no. Porque como a mí me mataban amigos, me mataban familia en la guerra, me dinamitaban las propiedades. Yo voy a caer mis amigos, estamos era peleando. Y usted sabe que en época de guerra no se escucha misa. Cuando es guerra, es guerra. Y a mí me gusta vivir en riesgo. No le temo a la muerte porque realmente yo le aprendí algo a Pablo Escobar que no era él, sino que me parece que era un poeta, Porfirio Barbacó. Cambio mi vida, juego mi vida, al fin y al cabo la tengo perdida. Cambio mi vida, juego mi vida, al fin y al cabo la tengo perdida. Esa es mi filosofía, aquí somos dos muertos que estamos hablando. Ninguno de los dos sabe cuándo se va, pero que nos vamos, nos vamos. Aquí hacían retenes. Por ejemplo, aquí venía uno y encontraba unos 50, 60, 70 policías con los fusiles en la mano. Todos esos retenes les empezamos a colocar carros bombas. Ah, le tiraban, sí, está bien. Sí, entrenábamos muchachos, les decíamos que era para llevar cocaína y le echamos dinamite. Y cuando llegaban al reten lo estallábamos con el reten. Entonces dejaron de hacer, dejaron de hacer... ¿De cuántos morían? Morían 10 en un solo estartazo, 15 heridos. Eso era un estartazo bravo. ¿Vos te gustan las armas? ¿Te gustan las armas porque entraste al ejército? ¿Te gustaban las armas antes de entrar al ejército? ¿Eras muy pibe? ¿Cómo fue esa parte? A mí realmente desde niño me emocionaron las armas. Yo ingreso a la Marina, a la Escuela de Grumete en Barranquilla, a la Escuela de los Oficiales de la Armada. Y ahí es donde adquiero el nombre de Popeye. Pero como había tanta pobreza y nunca me ha gustado la pobreza, porque yo soy de clase media alta, me retiré de la Marina. Y de ahí ingresé a la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional en Bogotá, a la Escuela General Santander. Y yo quería ser oficial de la Policía Nacional. Entonces me retiro porque veo que no voy a ser capaz. Porque nos acostaban a las 3 de la mañana de trotar y de voltear y a las 5 nos levantaban a estudiar. Pero no fue la única mujer en tu vida. Obviamente él sí no fue una relación. No, no, no. Sino que fue un trabajo. La tenía que custodiar. Sí. Pero después vino otra mujer, Wendy. Wendy Chavarriaga Gil era una princesa, una mujer de una 80 de estatura espectacular. Fue una de las mujeres de Pablo Escobar después de Doña Tata. Ajá. Wendy cometió un craso error, que fue de hacer embarazada porque el patrón le tenía prohibido eso. Pero ella de mala intención se hizo embarazar y el patrón le mandó al veterinario a la Hacienda Nápoles y le sacaron el bebé. El patrón le mandó al veterinario a la Hacienda Nápoles y le sacaron el bebé. Y ahí ella se convirtió en enemiga de Pablo Escobar, una mujer herida muy peligrosa. Así Pablo Escobar fue el guerrero más grande de la ciudad y de Colombia y de pronto del mundo en esa época. Y ella iba para encima de él y ella me enamora a mí para que en el momento que yo le diga a ella que yo sé dónde está Pablo Escobar o que me voy a encontrar con Pablo Escobar, ella me entrega a las autoridades, me torturan para poderle llegar a Pablo Escobar. ¿Te enamora ella a vos? Sí, me enamora ella a mí y yo caigo como un bobo. El patrón entra a investigarla a ella y le interviene el teléfono. Y es cuando descubre que ella está hablando con miembros del bloque de búsqueda. El bloque de búsqueda que era Policía Nacional, Ejército, DEA, CIA, enemigos nuestros que estaban en la ciudad de Medellín para combatirnos a nosotros. ¿A ustedes? Sí. Y ahí se da cuenta que ella en realidad lo que quería era vender. Utilizarme, sí, venderme, sí. Es decir, usarte a vos para llegar a él y que lo mate. Menos mal, pero yo siempre he cuidado la boca. Ella una vez me preguntó que si yo iba a poner el patrón y le dije que el patrón estaba en Venezuela. Y eso quedó en la grabación. Él vio que yo era leal. Entonces el patrón me llama a mí, me coloca la grabación y me dice, Popeye, ¿qué vamos a hacer ahí? Entonces yo digo, patrón, usted tiene la razón. Si en ese momento yo me niego y le digo, no, patrón, ella es mi mujer, yo la quiero mucho, estoy enamorado, me matan inmediatamente. Cuando yo llego y le coloco una cita en un restaurante acá cerca, un centro comercial que llama Oviedo, el restaurante llama Palos de Moguer. Envío a dos hombres míos al restaurante y le digo que la empiecen con un revólver y la terminen con pistola para que no se haya quedado viva. ¿Para que no se haya quedado viva? Porque el asesino perfecto empieza a matar con revólver y termina con pistola. Entonces yo llego y llamo, entonces le digo, señor, es tan amable, me pasa la señora Wendy Chavarria Gajil. Entonces yo digo cuando el señor dice, por favor, la señora Wendy Chavarria Gajil al teléfono. Y yo digo cuando, viene taconeando. Cuando ella coge el teléfono, los hombres míos la intervienen. Pra, 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 pra. Y yo oigo los tiros por aquí, por aquí, porque yo estoy cerca del restaurante, porque yo estoy con la escolta mía, porque era plena guerra. Estábamos a 15 días de entregarnos a la cárcel de la catedral. Yo ya veo que ya han terminado ya de hacer el trabajo los hombres míos. Yo adelanto, veo que los muchachos, los de las motos lo sacan, ellos salen perfecto. Adelanto, y la veo así tirada en un charque de sangre. Cuando ya la veo muerta, me sale a mí un espíritu maligno del alma. Y sentí una tranquilidad muy fuerte. Y ahí le cogí odio. ¿Cuando la viste muerta? Sí, ahí le cogí odio. Dentro del cartel de Medellín, Pablo Escobar colocaba al mejor amigo de uno dentro del cartel de Medellín para que lo matara. Para que se acabara la bronca. Pero al mejor amigo de uno le explicaban por qué lo iban a matar a uno. Y si el mejor amigo de uno iba y le contaba a uno, se morían los dos. Era un código de lealtad muy fuerte. Pero es muy duro eso, ¿eh? A mí me tocó matar a los mejores amigos míos en la mafia. Por eso se llama mafia. Y no me llamaría el convento, las hermanitas descalas. Esto es mafia. Yo estaba joven, era guerrero, era muy más guerrero que ahora. Lleno de adrenalina, de dinero, armas, poder. Porque cuando uno mata, uno mismo se cree Dios. Porque uno toma la decisión de una persona que muere o vive. Porque cuando uno mata, uno mismo se cree Dios. Porque uno toma la decisión de una persona que muere o vive. Porque uno toma la decisión de una persona que muere o vive. Porque uno toma la decisión de una persona que muere o vive. Gracias.